Música Regresa al barrio de los 5 para las 6 A las andadas, a los bailes, a los cotorreos Y uno de los mejores lugares de Aguascalientes es la bandolera mi Richard Así es mi bueno Morales, hoy nos venimos a la bandolera Cotorreo, borrachera, mujeres, carnales para las mujeres Y de todo, de todo va a haber en esta noche Vamos a cotorrearla bien chido Después de un descanso merecido Así es, nosotros agarramos un descansito más o menos lo que fue como de La feria para acá Porque es que la feria hombre, deja a los maridos sin esposa A las esposas sin marido y todo eso Pero que aguante para todos los que se acabó la feria Y al día siguiente le seguían entrando al chupe Que aguante, que aguante Así es mi Richard, entonces vamos a comenzar esta noche Y vamos a ver como se pone el ambiente en el 2014 En la bandolera ¿Hay otra? No, no hay otra Vamos a ver, vámonos Vienen de parejas un sábado, un sábado, digo sábado Un viernesito de la noche, a gusto ¿Cómo te llamas? Jenny ¿Por qué te voy a decir? Diana ¿Por qué están tan solas? Porque estamos esperando aquí no sé qué hoy Ay, es lo que te digo Oye, la bandolera es uno de los mujeres lugares para venirse a cotorrear, ¿sí o no? Sí Para venirse de solteras También Dejar el novio en la casa, planchando, lavando Y al ratito que llegues a tu casa, pues llegas y le pegas Sí, así Oye, ¿cómo te gustan a ti los hombres? ¿Rudos o cursis? Rudos Rudos Que te diga, ¿qué onda vieja? Vamos a la leche Ándale ¿Ah, sí? Oye, invita a todas las personas a que se vengan aquí a la bandolera ¿Hay otro? ¿No hay otro, sí? No hay otro Es lo mejor, la bandolera Es que quien te habló bonito lo ha ido Ah, o sea, ¿qué te gusta que tengan esa parte de romanticismo? Que tengan la labia El imponente ¿Por qué? No sé Oye, San Juana Te invito a cenar unos tacos de pastoro en la esquina Eso no Ya me convenciste ¿No? Invítame tacos y ya me convenciste Dime una cosa a su favor De los imponentes Te mantienen estable en un nivel en donde es solo para ellos En cambio, el cursi puedes hacer con ellos lo que quieras si te aburres Seguimos caminando por la bandolera al mejor lugar donde usted se pueda venir a divertir Y nos encontramos con una muchacha que yo creo que ya se cansó ¿O está borracha? Preguntémosle Vamos a ver en qué termina esto Pero mientras, ustedes dos No dejen de iluminar el lugar con el brillo de su cabello ¡Qué güeritas! Diosito Diosito las trajo al mundo, güeritas Vámonos Estamos haciendo una pregunta ¿Cuántas mujeres prefieren al hombre que es posesivo, que es así como que imponente Y cuántas mujeres prefieren al hombre romántico y al hombre así como que bien cursi ¿Tú cuál quieres? El cursi ¿El cursi? ¿Por qué? Para que te haga sentir bien ¿A poco no te gustaría que llegara tu viejo y te dijera Vieja, ya llegué ¿Dónde los frijoles? No ¿Quisieras que tu viejo llegara y te dijera Mi amor, ya llegué ¿Dónde está la mujer de esta casa, la de los ojos más hermosos? Ay, no, tampoco Ah, bueno Vamos de cursi a cursi ¿Te gusta que sea como romántico? Sí, normal Mándale un beso y un regaño así, bien provocativo a todos los hombres machistas Y codos, que te invitan a los tacos de afuera A ver, p***es, pónganse las pilas Digo, y un beso para tranquilizar ¿Para qué? Para tranquilizar un besito No hagan caso a lo que dijo primero Así se vivió el cotorreo el día de hoy, aquí en La Bandolera Así es, 5 para 6 y otra televisión regresa con todas las pilas bien recargadas Porque va a haber mucho cotorreo, muchos bailes Y hoy estamos en La Bandolera, puro cotorreo a todo lo que da Así es, señoras y señores, así que no se despeguen de 5 para 6 Porque nosotros continuamos en cada rincón de Aguascalientes No me avientes Nos vamos, vámonos Esto es Ultra Televisión